Música Y a partir de ahora tenemos entonces 15 minutos para resolver esos ejercicios Ojalá los puedan ir escribiendo en el chat como lo hicieron en el problema anterior Y así en este caso vamos comentando Aquí recordar por alguna razón este primer paréntesis no ha salido en todas Aquí va un paréntesis, en la número 7 es paréntesis menos 2 paréntesis y eso elevado a 4 Por lo tanto la base es negativa Entonces yo lo dejo ahí trabajando Entonces para no nos molestar Me quedo pequeño Gracias Gracias Recordar importante Tener las propiedades a mano Y aquí hay mucho trabajo de álgebra Así que Se apoderado, ¿no? La verdad es que no No, no, desconozco A ver, la de arriba dice la 1, ya para los que en este caso no alcanzan a ver Es a elevado a 6 por a3 por a 6 por a elevado a 3 es a elevado a la 1L. si alguien más no ve me avisa el número y yo se la leo recordar que en este caso potencias cuando son de igual base sumo en este caso sumo vamos a ver si puedo ahí está, bien, gracias gracias, gracias gracias bien, gracias ya, ahí, vamos a ver entonces ahí ya, por ahí, ¿no? ya, entonces tengo a elevado a 6 por a elevado a 3 el 2 es a elevado a menos 5 por a el 3 es b por b elevado a 3 el 4 es 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 ya, bien, bien, bien entonces, ahí vamos trabajando ¿cierto? ya, me gustaría ir viendo en este caso ejercicios Alfredo ya, bien la 1 ¿cierto? la otra quedaría en este caso bien ya, bien, bien, bien ya, bien, 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 bien también ya, va súper súper también B elevado a 16 ya, bien y bien, 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 bien bien, perfecto y 4p bien bien, bien bien, bien van súper ya también y aquí se pone en este caso un poco difícil, ¿cierto? en la número 10 y la 12 ya hay que trabajar mucho aún no los desarrollo ¿ya? la idea es que ustedes trabajen ¿ya? y después veamos ¿ya? que ustedes trabajen, ¿cierto? y después veamos los ejercicios ya resueltos y ahí en este caso tenemos tenemos la duda la idea es que ustedes apliquen, ¿cierto? apliquen lo que saben y ahora ustedes demostraron en el chat, ¿cierto? que saben que pasen que saben, ¿ya? que saben alto entonces hay que tratar de desarrollar ustedes ¿cierto? aplicarse mire Edwin Edwin ya tiene bien bien B30 ya perfecto ya bien Edwin 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 Ríos ¿ya? la 11 y la 13 se repiten la 11 y la 13 ojo acá la 11 es menos 2 elevado a 3 no tiene paréntesis y la 13 insisto aquí por alguna razón faltó el paréntesis ¿ya? es menos eso ese menos 2 está entre paréntesis por lo tanto es paréntesis ¿ya? menos 2 elevado a menos 3 a ver voy a tratar de arreglar eso acá ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? se pierde perfecto entonces la número 13 sería B D menos 2 Entonces, elevado a 3. Entonces, elevado a 3. La número 13 es menos 2 elevado a 3. ¿Ya? Menos 2 elevado a 3. ¿Ya? Ya, bien, bien. Esa es la idea, ¿ven? Que ustedes trabajen. Si eso ven. Bien, muy buena respuesta ahí. ¿Ya? La 14, bien. Menos 16. Perfecto. O menos 2 elevado a 4, que eso es menos 16. Bien, bien. Bien, bien, sí. ¿Ya? Tan. Ya. Tan tan. ¿A qué se refiere pastillas con y cómo sería lo ideal? ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? ¿Ya? Lo ideal sería que esto lo hubiesen terminado en 5 segundos por ejercicio. ¿Ya? Bien, bien, buena pregunta. Pastillas. Depende de lo que le pregunten a uno en el ejercicio. ¿Ya? Si a usted le dicen aplicar las propiedades. ¿Ya? Entonces, usted lo único que hace es aplicar las propiedades. ¿Cierto? Que ya conocen. Si a usted le dicen calcular la potencia. Ustedes ponen el valor. Eso es súper importante. Súper importante. ¿Ya? Súper importante. Entonces, siempre en la PSU devolverse a leer la pregunta. Uno responde y devolverse a leer la pregunta. Eso es súper, pero súper, súper importante. Yo creo que el mejor consejo que yo les podría dar. Uno llega a un resultado y responde. Y le aseguro que en la PSU está esa respuesta que ustedes creen que es correcta. Pero siempre, siempre, siempre tienen que devolverse a leer para ver si efectivamente es lo que les pedían. ¿Ya? Siempre. Bien, Diego. Eso es leer la pregunta. Comprensión de lectura. ¿Ya? La 10. La 10. No, no es 1. ¿Ya? No es 1. Ya, les van quedando 4 minutos. ¿Ya? Les van quedando 4 minutos. Ya, he visto varias ahí. Por ejemplo, Alfredo tiene, la mayoría en este caso ya resueltas. Ahora, la 9. La 9 le queda 3 elevado a 4. M elevado a 4. Bien. Y L, N elevado a 8. Bien, Alfredo. Tiene lista la 9. Ya, revisen ahí. ¿Ya? A ver, Timis. La 10. Lo puedo transformar. ¿Qué dice? En... Se fue. La 10. El nuevo, el 9. Voy a transformarlo a 3 elevado a 2. Perfecto. 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 Usted escogen. ¿Ya? Usted escogen. ¿Ya? O pueden aplicar una propiedad o devolverse. ¿Ya? Que esa es la idea. ¿Ya? Usted en este caso, recordar que la propiedad es hacia el lado derecho. Y también del lado derecho al lado izquierdo. ¿Ya? Super importante. No se ve nada, Esteban. A ver. ¿En cuál van? ¿Se puede no ser el 13 si usa? Dice... Seba dice, no puede ser 13 si se usa una base par. ¿A qué se refiere con ese? En la 11 es igual a 13. La 11. Difícil, difícil. Porque recordar que el 12 es el que se repite. Y... ¿Cuántas veces? 3. Entonces, para que sea 13... Es super complicado. ¿Ya? ¿Ya? Vamos en este caso... Algo pasó, ¿no? Se desconectó, me dicen. No, a ver. Algo pasó. Algo pasó. Dicen que se desconectó. Chocuta. ¿Verdad? Vamos a ver qué ocurre. Vamos en este caso a revisar los resultados. Entonces, aquí está. Acá. Y vamos a los resultados. ¿Ya? Resultados. Solución. Y agrandamos. ¿Ya? ¿Ya? Acá estamos con eso. ¿Ya? Y vamos a agrandar un poquito. Entonces, vamos a revisar e ir por partes. ¿Ya? Entonces, aquí. Como al parecer no se ve bien. Agrandamos ahí. Y vamos a revisar. Entonces, las... Cuatro primeras. ¿Cierto? Las cuatro primeras eran bastante fáciles. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ve ahora, no? ¿Ya? ¿Se ve? Ahí entonces revisamos. Mire. A elevado a 6 por A elevado a 6 por A elevado a 3 es igual a A elevado a 9. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo en este caso acá, lo que estoy haciendo es A elevado a menos 5, A elevado a 1. Cuando no tiene en este caso, cuando no tiene en este caso exponente es porque va un 1. Menos 5 más 1, menos 5 más 1, menos 4. ¿Ya? Luego, el 3, el B, no tiene exponente. Entonces, va un 1. 1 y el B tiene X, el otro. Entonces queda B, base, la misma base, X más 1. Porque este tenía un 1 y ese tenía, en este caso, un X. Que es lo mismo decir que es 1 más X. ¿Ya? Pero, en este caso, por lo general siempre se escriben letras primeros y números al último. ¿Ya? En la 4, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2, 2 elevado a 5. ¿Ya? Entonces, continuamos revisando. ¿Ya? Entonces, revisamos 5, 6 y 7. ¿Ya? Pero, en la 2, dice, se puede decir también que es 1 partido en A elevado a menos 4. A ver. Ya, vamos a revisar. Primero esta y después nos devolvemos. ¿Ya? Entonces, tengo P, la base es P, multiplico los exponentes, 5 por 6, 30. Entonces, acá tengo, mantengo la base, en la 6, B, menos 2 por menos 8, menos por menos, más. O, veo dos signos negativos, por lo tanto es par, el resultado va a ser positivo, 2 por 8, 16. En la 7, recordar que aquí falta un paréntesis, por lo tanto es menos 2 elevado a 4, que es lo mismo que 2 elevado a 4, y eso es 16. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. En la 1, recordar que es potencias que tienen igual base en la 2. ¿Ya? Igual base, por lo tanto, mantengo la base y resto los exponentes. Eso es lo que hay que explicar en este caso, aquí sea, perdón, hay que aplicar el Wicepi. ¿Ya? Ahí. Mantener la base y sumar en este caso los exponentes. Mantener la base, sumo los exponentes. Menos 5 más 1 me da menos 4. ¿Ya? Entonces, seguimos, hicimos la 7. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Vamos en la 8. ¿Ya? En la 8, 8, 8. Ya, tenemos 8. Menos 2P, y es solamente, ojo, que acá solamente el P está elevado a 3. ¿Ya? Porque en este caso, si el 2 estuviese elevado a 3, entonces eso debería estar entre un paréntesis. ¿Ya? El 2 y el P dentro de un paréntesis. Por lo tanto, el exponente le va a pertenecer a la base de la cual en este caso está arribita. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué se repite? ¿Cierto? En este caso se está aplicando el 2 al menos 2 y el 2 al P elevado a 3. Por lo tanto, si ustedes lo aplican, pues va a quedar menos 2 elevado a 2 y el P elevado a 3 y eso elevado a 2. Como ustedes ya saben, base de exponente negativo elevado a par, entonces es la base positiva elevado a 2. Y eso es 4. Por lo tanto, a los que les dio 4P elevado a 6, perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Super. El N tiene un 1, 1 por 4 es 4. Y el N tiene un 2. Entonces, mantengo el N, 2 por 4 es 8. ¿Ya? ¿Ya? En este caso, en este caso, los videos, ¿cierto? Subido. Ustedes pueden reforzar esto y lo pueden ir revisando. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí esto es un poco largo. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer por parte la número 10. Entonces, yo tengo un paréntesis cuadrado, un 3y elevado a 2 y eso en un paréntesis elevado a 2 y el paréntesis grande elevado a 2. Y dividido en 9y y eso entre paréntesis elevado a 4. Por lo tanto, ahí ustedes, como tienen que sospechar, pueden hacerlo de varias formas, pero una de las formas es aplicar ese 2, en este caso, del paréntesis. Entonces, el primero se va a transformar en un 3 elevado a 2, que es 9, y un y al cuadrado elevado a 2 por 2, que es y elevado a 4. Entonces, paréntesis de corchete, ¿ya? Ese que está ahí es de corchete, queda elevado a 2. Y eso queda, entonces, dividido entre 9y elevado a 4. Recordar que no importa que los corchetes, en este caso, un paréntesis sea corchete y el otro redondo, lo que importa es que las bases sean iguales. Por lo tanto, aquí tengo bases iguales, estoy restando, estoy dividiendo, conservo la base y resto los exponentes. Entonces, 2 menos 4 me queda 9y elevado a menos 2, ¿ya? Uno, ojo, que ahí uno puede seguir desarrollando, ¿ya? Uno podría seguir desarrollando. La 11, tenemos menos 2 elevado a 3. La base no es negativa. El 2 es positivo y el resultado final va a ser negativo. La base si es negativa, lleva paréntesis, ¿ya? Y se acabó. Por lo tanto, tenemos 2 elevado a 3 es 8. El signo negativo me transforma el resultado final en negativo. ¿Ya? Y tenemos este ejercicio de acá, que es gigante, ¿ya? Que en este caso es simplemente un orden y aplicar. Entonces tenemos... O sea, no tampoco es tan gigante, ¿ya? Yo creo que no es tanto. Tengo, para ustedes no es tanto. 3a menos 1 por m3a más 1. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Igual base. Aplicamos. Entonces, ese 3a menos 1, entre paréntesis, está elevado a 3. Multiplico, ¿cierto? Y ese otro de acá, el m3a más 1, también debería estar elevado a 3. Entonces, cuando potencia de potencia, multiplico el exponente. ¿Cierto? Entonces, recordar que aquí está la distributividad. 3 por 3a, 9a. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Y acá también. 3 por 3a, 9a. ¿Cierto? Y 3 por 1, 3. Por lo tanto, yo tengo igual base. Sumo lo exponente. Tengo 9a más 9a, me da 18a. Menos 3 más 3, 0. Por lo tanto, el resultado final es m elevado a 18a. ¿Ya? El número 13 es, recordar, paréntesis, paréntesis, ¿ya? Paréntesis, en este caso, es elevado a 3. Por lo tanto, si la base es negativa, el resultado es negativo. ¿Ya? Si la base es negativa, elevado en este caso, a un impar, entonces el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Y aquí, en la 14, lo que decían muchos de ustedes, se coloca un signo negativo delante y se aplica la potencia. Entonces, tengo negativo 2 elevado a 4. 2 por 2 por 2 por 2 y eso es 16. Y con ese signo negativo, resultado final, menos 16. ¿Ya? Viene Javel, o Javel, de acto 22. Lo que yo hago acá en la 12, ya, en la 12, es, en este caso, ahorrarme un paso. Queda 3a menos 1, m, 3 elevado a a menos 1, y eso elevado a 3. Pero como yo sé que los exponentes, potencia de potencia, se multiplican, entonces, finalmente se multiplican. ¿Ya? Ya, muchachos, ¿cierto? Estamos en la hora. Esto lo voy a... A ticar. Ustedes pueden revisar después los videos. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase. ¿Ya? ¿Se aceptan sugerencias? ¿Se aceptan sugerencias? Si quieren, en este caso, pendientes, ustedes me pueden sugerir, y lo revisamos en otra clase, no hay problema. ¿Ya? La idea es que ustedes trabajen, porque cuando estén en la prueba, ¿cierto? Ustedes van a estar ahí luchando contra la prueba, y la idea es que ustedes tengan dominio. ¿Ya? Dominio. Ese es el asunto. Entonces, yo estoy aquí para guiarles lo que pueda, y ustedes, en este caso, a ponerle todo el power, para que les vaya bien, y revisar. ¿Ya? Por lo tanto, siempre recordar, ¿ya? Que la práctica hace al maestro. Por lo tanto, hay que practicar, 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 y practicar. Cuídense, que estén súper bien. Nos vemos el próximo viernes. Ya, un abrazo, y ánimo, y en este caso, disfruten también, ¿cierto? Pásenla súper. ¿Ya? Nos estamos viendo. Cuídense mucho, mucho. Cuídense.